¡Hola! Hoy vamos a hablar de La Bruja de Blair, que es un nuevo título de terror basado en la icónica película de 1999, en la que hay tres estudiantes que se pierden dentro del bosque y al parecer hay un ente maligno que hace que se hueran locos y, bueno, aparecen muertos. Así que después de haberlo terminado con las luces apagadas y el volumen bien alto, hoy les comento qué tal está y si vale la pena que lo compren o no. La historia comienza cuando un oficial de policía va en busca de un niño perdido en el bosque. Junto a su perro Bullet van buscando pistas y siguen el rastro de sus objetos personales. Eso es hasta que las cosas se empiezan a poner raras. Comienzas a caminar en círculos, escuchas ruidos raros en el bosque y tienes alucinaciones que traen a la luz varios traumas del pasado del protagonista. Todo esto calza dentro del mito de La Bruja de Blair, que al igual que en la película actúa más como un ente maligno que te rodea y te va atrapando en su telaraña. Hay dos mecánicas en particular que diferencian a este juego del resto. La primera son las cintas de video, que al adelantarlas o retrocederlas te permiten manipular la realidad. Esto da paso a varios ingeniosos rompecabezas que al mismo tiempo te cuentan más sobre el mundo. Lo otro es tu fiel compañero Bullet. El perro no solo evita que te den ataques de pánico, sino que también te avisa de peligros que tú no puedes ver. Y al final es imposible no encariñarte con él y diría que es uno de los mejores aspectos que ha logrado el juego. Después están los tradicionales flashbacks postraumáticos, la cámara de video con visión nocturna, las alucinaciones que desaparecen repentinamente y los sustos que saltan cuando menos te lo esperas. Blair Witch no es particularmente revolucionario, pero la música y la ambientación hacen un genial trabajo para mantenerte al borde de tu asiento durante toda la experiencia. En especial la secuencia final del juego está entre una de las experiencias más estresantes que he probado en años. Sobre todo si es que se acuerdan de la película original. Y una de las partes que más me dio miedo es esta donde revisitas la casa que ves en la película y lo interesante es que todas las cosas como que entras acá y las cosas dan vuelta, a ver, se acaba de pagar la luz y si ahora... ¡Oh, voy! Se fue la puerta. Ya no hay puerta. ¡Oh, my God! Ya no hay puerta. No hay puerta. Voy a tratar de salir por acá. No hay nada. Y ahora me quedo atascado. ¿Qué es eso? Ya. Lo bueno de este juego es que si te da mucho miedo hay algo interesante que puedes hacer. Puedes agarrar y como estás en los noventas tienes tu teléfono ladrillo. Lo sacas. No tienes señal, pero bueno, siempre en estos teléfonos tienes juegos. ¿Y saben qué juega ahí? Ahí es Cobra Master, que es Snake. Entonces, si te da mucho miedo, simplemente agarras y juegas un rato Snake para calmarte. Y bueno, puedes tratar de vencer tu récord en Snake. Sí, es un juego de terror que puedes jugar Snake para tranquilizarte. Solo les tomará unas cuatro horas completar la historia. Tal vez les interese regresar para descubrir todos los secretos o desbloquear los cuatro posibles finales, pero las diferencias entre cada uno de estos finales son tan pequeñas que no estoy seguro si es que vale la pena rejugarlo cuatro veces. También me encontré con molestos errores como no poder pasar por una puerta a menos que me agache o quedarme atascado en un árbol obligándome a reiniciar la partida. La historia del protagonista tampoco me terminó de convencer y el final lo sentí un tanto apresurado. Otras alternativas como Outlast, Alien Isolation o el desaparecido P.T. pueden que den más miedo, pero Blair Witch destaca por arriesgarse a probar nuevas herramientas y me gustaría ver una secuela que expanda aún más lo que hemos visto en esta primera entrega. Blair Witch es un interesante título que combina varias mecánicas de suspenso que funcionan la mayoría del tiempo. Como ya mencioné, no es un juego perfecto, pero si estaban buscando un juego de terror, esta es una buena opción. No, 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 no. No, 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 no. Que horror.